Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Stay para Autolibros e Historias Mucho o Más. Triple conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Mercurio. Hasta el martes 12 de enero se podrá observar la espectacular triple conjunción de Mercurio, Júpiter y Saturno de 2021. El fenómeno comenzó este sábado. Una triple conjunción ocurre cuando dos planetas y un tercero se encuentran en el cielo durante un periodo de tiempo. Este triángulo planetario podrá verse este domingo 10 de enero, unos 45 minutos después de la puesta del Sol, según informó el sitio Forbes. Es decir, que esta noche los tres astros formarán triángulos celestes sobre el horizonte suroeste para verlo, será necesario emplear binoculares por encima del horizonte suroeste y se verá a Mercurio a la izquierda de Saturno y Júpiter situado justo encima de Saturno. Los tres planetas se encajarán dentro del amplio campo de visión de los binoculares. Mercurio y Saturno serán un desafío para ver en el crepúsculo vespertino, excepto para los observadores del cielo en altitudes del sur, donde el cielo se oscurecerá más rápido. Los observadores del cielo deben encontrar una vista despejada del horizonte y comenzar a observar las estrellas a más tardar 45 minutos después de la puesta del Sol. Los planetas volverán a formar una triple conjunción el 13 de febrero, según la NASA.